Tenemos una primera para el viceministro de pensiones. ¿Por qué el gobierno confisca la compensación de cotizaciones? Según el artículo 25 de la ley 65, el mantenimiento de valor debe realizarse en base al tipo de cambio. Pero el tipo de cambio ha disminuido de 8.10 a 6.96. Por lo tanto, las compensaciones han perdido valor. Si estas hubieran sido ajustadas a las QFB, entonces hubieran mantenido su valor y se hubieran ajustado por lo menos un 115%. En cambio, han perdido un valor del 6%. Señor viceministro, tiene la palabra. Gracias. Bueno, el ejemplo está claro en el caso de que todo el año se hubiera deshaciado. Bueno, se ha apreciado. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si se hubiera deshaciado el dólar? Entonces, obviamente, las compensaciones de cotización se hubieran sido mucho más. Y como este es un ejercicio que se tiene que hacer a futuro, uno exactamente no sabe si la moneda se va a apreciar o depreciar. En este caso, después que les digo que el ejemplo que pone el compañero que echó la pregunta, es porque el dólar se ha depreciado. Y este cálculo, además, indicarles que la compensación de cotizaciones no es un cálculo que lo ha hecho en el sistema, en el nuevo sistema de detenciones, sino es un cálculo que se lo hizo ya con la ley 1732. Desde ese momento que se formuló, se hizo de esa forma. Entonces, se sigue manteniendo y nos ha tocado. Sin embargo, no puedo defender esa ley, quiero decir que eso es la función de la variación de lo que vaya a ocurrir en el mercado. ¿Cómo se puede mejorar las tensiones en el régimen contributivo en el contexto actual de rendimientos bajos? ¿La aplicación de multifondos puede ser una opción? ¿El aporte estatal, como en Chile, del 4% otra opción? Bueno, en realidad la forma de aumentar las rentas en el fondo contributivo, esto quiere decir en el sistema de capacitación individual. Contributivo porque cada uno aporta su cotización. Y se vuelve un fondo individual. La pregunta va a ser, ¿cómo podrían mejorar esa renta? La manera en la que se esperaba que esto funcione es que la gente de voluntad propia aumente su cotización. Voluntariamente. O sea, en vez de aportar 10, aumente un 5% o 10%. Pero en general, las personas no están dispuestas a hacer eso. Tal vez alguien lo hace con una forma más de prevención, pero también significa una disminución de su ingreso. Es en este sentido que yo no veo una forma clara para poder aumentar a través del fondo contributivo. Entonces, es en este sentido también que yo planteo la creación de un fondo de reparto paralelo al contributivo o a la decapitación individual. Por supuesto, habría que estudiar cómo se tendría que dar esto, pero no hay manera efectiva para realizar esto que no sea a través, digamos, del fondo solidario. Pero el fondo solidario, como yo mostraba, tiene ciertas limitaciones. Ya había indicado que 20% están fuera del fondo solidario de la población, que fundamentalmente es la clase media. Sin embargo, el técnico del Ministerio de Economía ha dicho que no es el 20%, sino el 30%. El 70% de la población asegurada se beneficia con el fondo solidario. Entonces, de acuerdo a esta información, es el 30% el que queda marginado. De nuevo, hay que ver la manera de que eso no ocurra. Y el parte ya ha explicado una de las maneras que podría ser ampliar los puntos que recibe el fondo solidario, modificando la escala del fondo nacional solidario. Muchas gracias, licenciado gobernador. A la central, perdón, al representante de los trabajadores milenarios de Bolivia, ¿qué hace la dirigencia para defender el poder adquisitivo de las compensaciones de cotizaciones? Dentro de este banco, está determinado por una ley, la ley 1732 y posteriormente la ley 165, que esa compensación de cotizaciones está al valor del dólar de octubre del 96. Y eso ha ido generándose en todo este tiempo. Mejorando ese punto, sería también retrotraer a para mejorar a los anteriores compañeros que han hecho esa determinación. Pero, sin embargo, esto está prácticamente determinado por una disposición legal, que, pese a los reclamos, no se puede solucionar en nada este punto. Muchas gracias. Para el director de pensiones, ¿por qué no actualizan la tabla de mortalidad? De acuerdo a ser la lectura, la esperanza de vida a los 60 años es de 15 años. En cambio, las tablas del 2003 estiman en 25 años. Si al extremo de llegar a 110 años, ¿por qué no han cambiado en 12 años? Bueno, antes de pasar a la palabra al director, referente a la anterior pregunta, quisiera que si les quisiera aclarar conmigo, más que quise clara, en este caso de los jubilados, tanto la compensación de cotizaciones como la renta de los jubilados de sistemas de parto se actualiza en base a la UFB, que es la unidad de fundamento a la vivienda, y no en base al dólar, porque si fuera en base al dólar, no se hubiera actualizado, nunca se hubieran quedado en los valores que actualmente se tienen. Sin embargo, hasta este año, por ejemplo, la compensación de cotizaciones se ha actualizado inversamente proporcional, de acuerdo a lo que hace un total de la planilla en función de la unidad de fundamento a la vivienda. Y también al sistema de reparto se ha incrementado en función a la unidad de fundamento a la vivienda. Gracias. En relación a la actualización de las tablas que se aplican para los cálculos de la jubilación, este tiene aspecto de la institución de la APS y está sujeto a la evaluación para su implementación. Corresponde a esta aprobación de las tablas que se consideren para el cálculo de la expectativa de vida dentro de los cálculos de la jubilación, un tema que es la institución de la APS y seguros para su licitación, ajuste, autorización. Bueno, a ver, un poquito aclarando. La tabla de vida, la tabla de esperanza de vida, hay que aclarar, hay una tabla que cuando mucho habla en la prensa son 110 años. No es que las personas viven 110 años, por supuesto que no van a vivir 110 años. Pero no implica que cuando hay una esperanza de vida de que tiene que tener hasta los, o digamos, si hubiera la persona a los 60 años y tiene 20 años de esperanza de vida, debería fallecer a los 70 años. Eso no implica que cuando esa persona llegue a los 70 años, hay que ponerle una inyección y que se muera. A esa persona hay que seguirle pagando, por supuesto, su presión hasta que fallece de forma natural. Ahora bien, ¿por qué se calcula una tabla hasta los 110 años? Porque hay personas, por supuesto, que cuando llegan a los 70 años tienen una esperanza de vida. Y cuando llegan a los 80 años tienen otra esperanza de vida. Y lo que hace esta tabla es saber cuál es la probabilidad de vida de cuántos años más va a tener la persona. En este caso, hoy en día, los cálculos que se están haciendo con la tabla de esperanza de vida están que alrededor más o menos del 70, 75 años, esa es la esperanza de vida que tienen las personas. Bueno, yo quería comentar algo sobre la compensación de cotizaciones. En realidad, la compensación de cotizaciones es una forma de pagar a medias, o si se quiere, producido un derecho que otorgaba el biopsistema. El biopsistema, como les explicaba hoy a ustedes, pagaba el 25%, por 25 años pagaba el 100% del total de la... En general, había diferencias sectoriales. Pero en general, esa era la forma. En cambio, ahora, la compensación de cotizaciones lo que hace es por 25 años paga el 70%, lo que antes era por 15 años. Que se diga que esa fórmula es inamovible, me parece a mí algo que no es el correcto. Es decir, esa fórmula puede ser modificada, puede ser estudiada, que supone un gasto para el Estado. Sí. Sin embargo, también hay formas de financiarlo. O sea, se puede ver las maneras en que esto se va a financiar y permitir que esa compensación de cotizaciones se modifique. Gracias, licenciado. Para el viceministro de pensión, deseo expresar cuál es la situación de los jurados con la ley 1732. Nos solicita el compañero Morales. Yo quería antes, para dudar, señor licenciado. Adelante, a ver, por favor, para complementar. En el 2013, un compañero guinero jubilado, totalmente vaporeado con esto de la reo Cancesión, decía, yo me contentaría con 1.500 de intención. Con 1.500 yo estoy feliz. Yo creo que ya tiene más o menos 15 años o más en este momento de jubilado, pero no va a llegar a ese momento. Entonces, nosotros los jubilados seguimos manifestando que las pensiones son bajas. Pero yo tengo en mano el decreto de la ley 985, donde vemos que un minero con 85 años son 5.000 subvenciones. 5.000 bolsas de subvención. Y de uno de nosotros, los mortales, es un 2.200. Pero nosotros, los jubilados, hace unos 7 años atrás, cuando teníamos una petición de 3.600, éramos totalmente discriminados. Se veía que era una jubilación muy alta, precisamente alta, en ese momento. Pero vemos que no, hay 4.200, hay 5.000 y esposas en nuestras asociaciones que hemos jubilado con la 1732. No han mejorado en absoluto. Estamos en peores condiciones que con la 1732 en este momento. Incluso, las pensiones que supuestamente son bajas, el licenciado manifestaba que no se puede bajar a la administración de las asociaciones, pero por decreto, con este asunto de inversamente proporcional, las posibilidades de mejorar las pensiones son reducidas. Y son reducidas tremendamente. Cuanto más alta la compensación de las pensiones, se queda mucho más para poder mejorar a las pensiones, a los compañeros que tienen pensiones bajas. Pero también sabemos, señor ministro, licenciado y todos sabemos, de que algo que pasa, las compensaciones son cada vez más bajas. Y la tendencia es a bajar más, son 300, 400. Entonces, con esto de inversamente proporcional, estamos como en un pantano, las personas que tienen unas compensaciones un tanto elevadas. Y por esa razón, es que tampoco han mejorado el asunto de nuestras pensiones, más bien han bajado. En la misma prensa que señalaba hace un tiempo, ¿por qué las personas que más aportan tienen las pensiones más bajas? Yo pienso que la mayoría de las personas que están aquí, que ya están en puente de jubilarse, no crean que van a mejorar sus pensiones. Y si llegan, como decía, a más de 4.200, no se veía soledad que no tengan absolutamente nada. Más bien, que si se sigue implementando el inversamente proporcional, van a incluso bajar. No se olvide, el señor gobernador le decía hace un rato, que se ha frenado una inversión en el sector de Santa Cruz, pero a la audiencia yo les quiero manifestar, que se hubo jubilado en 1915, eran 100 bolivianos los que correspondían a esa fuerza de la EGT, es decir, la fracción del saldo acumulado, era 100 bolivianos, al año siguiente, el 2016, ya no era 100 en la boleta de pago, era 99. Al año siguiente, ya no era 99, era 98. Este año, los compañeros jubilados en la EGT de prisión han subido una nueva baja de sus pensiones, en lo que corresponde a la fracción del saldo acumulado, y en el futuro, solamente incrementado un 0.08%, es decir, un mínimo, mínimo. Nuestras pensiones, por ejemplo, para los que tenemos aportes mayores, vemos que se están reduciendo el impacto de la fracción del saldo acumulado. Nuestra compensación de concesiones no sube. Para nosotros en este momento es imposible llegar a los 1.200. Es mucho peor llegar a 5.000, ni imaginarnos, porque es muy bajo. El licenciado Reino mostraba la rentabilidad de las inversiones, de los fondos del sistema y que dan las pensiones. En la época de los milagros, la liberación era de 18.20, si no me equivoco, ha pasado muy rápidamente. Y para este año se calcula en 3.20%. Entonces, es una caída tremenda de la rentabilidad, con lo que no vemos, no tenemos esperanzas y que realmente pueda superar nuestras pensiones. Además, mediante el decreto supremo último de la... cuando se hace el cálculo del inversamento confusional, el 50% de las compensaciones de concesiones están en menos de 1.200. menos de 1.200. Y eso está en este decreto de procesar esa información, porque sí que ya que estamos casi en la mitad de un salario mínimo nacional respecto a la compensación de concesiones. ¿Y eso por qué? Yo también he puesto una pregunta ahí, una pregunta para el licenciado Donadona, porque él creo que es el responsable de esto. ¿Por qué han instituido el dígito 25 en el cálculo de la compensación de concesiones? Un trabajador que haya aportado 10 años al sistema de reparto, para eso su 70% le dividen entre 25, como si hubiera trabajado 25 años. Si un trabajador ha aportado 15 años, le dividen entre 25 años. Si un trabajador ha calculado 20 años, le dividen entre 25 años. Y es lo que señalaba el señor viceministro, de que es una fórmula que tiene ya el 67-32, pero que tampoco ha habido ninguna mejor. Entonces, le pregunten, esa misma hoja que estaba dirigida al licenciado Donadona, ¿por qué? Parece que él era el que en ese momento estaba trabajando. ¿Cómo es posible que hayan puesto 25, el dígito 25 para el cálculo de las compensaciones de concesiones, que es la madre de la causa de las penurias con las que pasamos en este momento de los subidados y el conjunto de los que se van a mirar también? Muchas gracias. Bien, son varios aspectos que ha tomado en cuenta y por un 3 minutos voy a tratar de hacer en este tiempo. Primero, la definición de diversamente proporcional termina esta gestión. A partir de la próxima han habido algunas reuniones con la Confederación y aparentemente sería en forma lineal. Y yo creo que es bastante razonable porque ustedes entenderán que a un comienzo las compensaciones de concesiones serán altas porque habían trabajado mucho en el tiempo de 1997 y atrás. Pero hoy en día las personas que han trabajado de 1997 y atrás deben ser 5 años, 7 años y obviamente sus contos de compensación de concesiones que son emitidos por eso no es así, son bajos. Al ser bajos y aplicar una metodología inversamente proporcional los de arriba están subvencionados a los trabajos. Pero a partir de este próximo año va a ser muy probable en forma lineal, por lo menos ese es el planteamiento que hay. Por lo tanto, todo va a llegar a una normalidad. Ahora, para las compensaciones que se van a emitir que son bajas, por supuesto, ellos han tenido la posibilidad durante estos casi 20 años de trabajar en un nuevo sistema. Por lo tanto, ahí deberían tener ahorro en su compensación individual. Eso respecto a la compensación de concesiones. Respecto a las inversiones, definitivamente ustedes se darán cuenta que las inversiones en cualquier mercado no se puede, es como que yo les dijera a ustedes que tienen 10 mil dólares o 70 mil bolivianos y les digo vayan a colocar a un banco en el depósito y les digo que me consigan una tasa de 6%. Ustedes van a ir a un banco y van a volver y van a decir eso en ningún lado he encontrado. Vayan a la bolsa en ningún lado he encontrado. No pueden poner ese dinero a invertir a un 6%. Entonces, normalmente los rendimientos se mantienen de acuerdo a lo que está en el mercado. En su momento, como había explicado el director y la señora moradora, se ha querido hacer ese 1% de inversiones que eran exactamente lo que se está haciendo ahorita con el grupo de los otros fondos como es el fondo de la Quinoa, por ejemplo, que es un fondo cerrado que se da a sector Quinoero para que aporte y uno va invirtiendo ahí. Es más, la CEMP hoy en día tienen inversiones en esos fondos cerrados. Esto iba a ser un fondo cerrado más. Es más, con mayor protección que ese otro tipo de fondos. ¿Qué va a originar un mejor rendimiento? Y ahí va a colación la otra pregunta. Si el dinero que tiene tanto en el sistema de FES como en nuestra parte de los que somos nosotros los activos no es invertido y no se obtienen buenos rendimientos, por supuesto que las pensiones no se van a poder mejorar. En el ejemplo que daba el señor Donadona por ejemplo dijo hay los 270.000 de FES pero hay una parte importante que no se ha tomado en cuenta. Esos 100 bolivianos que se aportan cada mes tienen un rendimiento y durante 25 años por supuesto que tienen un rendimiento y ese rendimiento normalmente en las pensiones un 60% un poquito más por ahí está es la pensión que se genera ese interés que se ha ganado de ese dinero que estaba ahí y el otro 40% es el capital que nosotros hemos aportado. Para los jóvenes nuevos que van a venir ahora ellos van a tener desde cero desde ahora 25 años adelante para que el dinero que estén aportando van rindiendo durante 25 años van teniendo un rendimiento durante 25 años y esos 100 bolivianos por supuesto ya no son 100 bolivianos es mucho más por eso les decía cuando uno recibe una pensión normalmente 60% de esa pensión son los intereses ganados y 40% es el capital que ha aportado yo si ese rendimiento es bajo lo que va a originar es que mi pensión va a ser bajo y hoy en día está ocasionando mucho eso y simplemente por la vigidez que hay en el mercado la demanda de dinero que necesita no es la suficiente hay suficiente dinero y las tasas están en esos niveles gracias en el momento que se diseñaba este nuevo sistema para aclarar rápidamente uno el sistema de reparto estaba prácticamente quedado había tres fondos de los complementarios que podían haberse salvado uno de ellos era el de la caja del fondo privado de la banca privada el fondo complementario de la banca privada otro el fondo petrolero y un tercero si no me supo el fondo de comercio el resto no tenía posibilidad de continuar entonces había que era una alternativa de solución bueno ese es un aspecto el otro en esa al momento de diseñar el sistema de capitalización individual se junta el fondo de capitalización colectiva donde ingresa las acciones de las empresas privatizadas que el gobierno de esa época llamó capitalizadas eran las más importantes del sector público pero nunca quiso hablar de privatización el gobierno cuando yo expliqué esto a la prensa como parte del equipo este que diseñaba en la ley se me preguntó esto y yo señale claramente que eso era una privatización y esto generó toda una serie de comentarios en la prensa pero además de eso dije que había la situación de una caída por causa de la fórmula precisamente la fórmula que estaba diciendo por decir esas bueno y otras cosas más yo perdí la pena pero lo dije lo que pasa no me dieron el tiempo de hacer absolutamente nada solamente desde fuera ya escribiendo es que yo expliqué esa situación y vuelvo a reiterar lo que ahora usted mismo lo ha dicho reitero que la fórmula esa se puede modificar se la debe estudiar y que suerte y creo que lo ha dicho el viceministro el inversamente proporcional es una concepción desde mi punto de vista totalmente equivocada y que pone a cierto sector en la congeladora a un comienzo es posible que ha ayudado a los que menos ganaban pero no es sostenible para beneficiar a personas que ya han aumentado de ingreso por sus pensiones muchas gracias un voto de aplauso a los que más les agradezco y un agradecimiento sincero al viceministro de pensiones y servicios licenciado Oscar Fesucino Moro al director general de pensiones el ingeniero Roger Rolando de Trigo Torrico a nuestro experto en pensiones representante de la URSA licenciado Alberto Bonadur Alcocillo al señor Orlando Gutiérrez secretario de los trabajadores mineros de Bolivia que por su intermedio estuvo presente el señor Manerto Boñochea y a todos los presentes y en especial a la Federación de Jubilados de Bolivia y a todos ustedes muchísimas gracias espero que nos puedan acompañar en los próximos eventos que estamos preparando para el siguiente año muchas gracias la universidad al Congreso del Instituto gracias